Gracias por su presencia. El día de hoy los hemos convocado para un tema muy sensible de carácter ético y de carácter jurídico, en donde tenemos que resaltar el respeto que nos debemos todos como personas, que somos únicos, irrepetibles e insustituibles. Quiero agradecer la presencia de Adriana Aguilar y de Aurora, que han ayudado mucho en estos procesos de dignificación de la persona, particularmente en el caso de las mujeres. Se encuentra también Vero Sobrado, que ha dado muchísimas batallas de mucho tiempo. Y reconocer el gran trabajo de heroína que Adriana Dávila Fernández ha desempeñado prácticamente por un cuarto de siglo, en donde ingresó al Partido Acción Nacional con convicciones muy claras. Adriana Dávila ha hecho de su vida para adoptar varias causas. Una de ellas es la trata de personas. Tuve el privilegio de ser compañero de ella seis años en el Senado de la República y lo que va de esta legislatura. Y lo que vemos en ella es esta personificación quijotesca de ir al encuentro de las personas, tocar el alma, el corazón con sensibilidad para tratar de rescatar dónde está el dolor emocional, el dolor físico, el dolor espiritual y el dolor mental de muchas personas que están siendo víctimas de la explotación. Hoy lo que queremos poner de relieve es que en el trabajo parlamentario se puede hablar de casi todo, pero con el filtro de respetar principios, respetar a la persona junto con la legalidad. Nos acompaña Joana Torres, que es un trabajo también muy importante desde el punto de vista jurídico y lo que queremos es pedir que prevalezca el Estado de Derecho, no el Estado de Chueco. Y el Estado de Derecho interno en la Cámara de Diputados pasa por la Comisión de Ética, en donde se han hecho ya algunas expresiones y en la parte externa las instituciones que tienen que ver con el custodio de la guarda cuidadosa del respeto que nos debemos entre todos nosotros. Ese es el espíritu que nos anima para poder vernos y reconocernos como personas que queremos construir juntos y que podemos tener criterios diferentes, pero el límite de la libertad es cuando se afecta a otra persona y eso es lo que queremos el día de hoy subrayar. La expresión de doña Elena por Matioska. Sí, las consideraciones que hizo ella, las críticas hacia la conferencia mañanera. Coincidimos con doña Elena en la madurez de ella y una etapa de la vida en que ella ha cosechado y sembrado sueños y muchos logros. Es una persona que tiene el valor de decirle al presidente cuáles son los límites. Cuando se falta la verdad, se atenta contra la democracia. Cuando se divide, no se fortalece el espíritu de la nación. Este instrumento que tiene el presidente debemos reconocer que es innovador, sin embargo, su propia captura del odio del virus y del odio y de la soberbia lo ha limitado. Se debiera extender para que fuera un diálogo. ¿Es un diálogo con la sociedad? No. Es un diálogo con los poderes públicos del legislativo, el poder judicial, los gobernadores, los ayuntamientos, los congresos locales. No. Es una introspección reiterada y documentada que hasta el año pasado se habían ya enumerado cuarenta y tres mil mentiras. Hay un promedio de ochenta frases mentirosas de parte de nuestro presidente en este ejercicio y que lamentablemente ese ejercicio de autoelogio y de descalificación lo han alejado de la realidad y de los de los mexicanos. y volvemos al tema del día de hoy. La libertad termina cuando invado la esfera de otra persona. En lugar de unir, se para. En lugar de convocar. En lugar de conciliar, regaña. Entonces hoy por eso el espíritu de la reunión que tenemos por este gran esfuerzo de Adriana Dávila Fernández de abrir brecha en temas que lesionan a las personas es lo que nos está inspirando para poder señalar que no podemos atentar contra la dignidad de la de la persona humana y que todas las instituciones del estado de derecho deben de estar salvaguardadas. Salud aguardados. Sí, quiero responder a tus inquietudes y también agradecerle en particular a Mariana Doríez Méditer en su su gran testimonio y acompañamiento en estas causas. Ella tiene una muy destacada labor, ha sido magistrada y es un punto de referencia en temas de seguridad y de justicia. Mariana, muchas gracias por acompañarnos. En el caso que nos ocupa el día de hoy, lo que queremos es que se aplique la ley y que se sienten precedentes para que esto no vuelva a repetirse, que se manda un mensaje muy claro de que el fuero y la opinión de los legisladores sí tiene los límites que son la verdad y el respeto por la persona humana en su régimen de vida y libertad. Porque se refiere a la segunda pregunta, Maxi, la Constitución tiene seis principios para elecciones. Certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad y el máximo de transparencia. Venimos de muchas luchas, de suspicacia y desconfianza. Como casi nunca hay punto final, hay punto y seguido. Y por supuesto que quedan pendientes. El financiamiento de los partidos, el acceso a los medios de comunicación, muchos temas que tendrán que volverse a revisar en un futuro a profundidad y con amplitud. La propia Constitución establece un límite para definir las reglas en la competencia para la certeza. Y eso es 90 días antes de que se convoque a elecciones. Y eso ocurrió el 7 de junio de este año. El Instituto Nacional Electoral, en el ámbito de su competencia, convocó a la renovación de la Cámara de los Diputados en septiembre. Entonces, en este momento no podría haber modificaciones. Y cada tema habrá que verlo por sus méritos. Pero también el problema que tenemos es que mientras no haya sanciones a la mentira, porque lo que el presidente tiene no es la mañanera, es la mentirosa. Mientras no haya sanciones a la mentira, se convierte en un instrumento difícil. Nosotros a favor de la comunicación, cuando haya diálogo, de ida y vuelta, cuando inspiran la verdad, la libertad, la justicia, el bienestar, el bienestar. Y en este momento esas reglas ya no pueden modificarse. Seguramente después de la elección volveremos a una revisión acustiosa. Sobre la pregunta, estamos en un momento muy importante. en una crisis mundial que nuestra generación nunca había enfrentado. Y veamos el contraste. Ayer el nuevo presidente de Estados Unidos, citando al presidente Lincoln, comenta que si algo pudiera él dejar para la historia, es su alma completa para lograr la unidad del país. Su alma para lograr la unidad del país. Ojalá que esto lo escuche nuestro presidente, para que ya no trate de dividirnos, sino que trate de convocarnos, de conciliarnos, de tener una perspectiva común. En el tema de la relación bilateral, es la relación más importante que tenemos en el mundo. Es la frontera más grande del mundo. Y tenemos que establecer varias cosas. Primero, una visita de Estado. En nuestra generación, nunca había habido tanta espera para una visita de Estado. No ha existido. Y veamos lo que ya empezó a ocurrir. El día de mañana, la primera reunión que tendrá el nuevo presidente de Estados Unidos es con el primer ministro Trudeau. Generalmente, la costumbre en la diplomacia estadounidense es que las dos primeras visitas o interacciones son con Canadá y con los Estados Unidos mexicanos. Y urge una agenda bilateral. Primero, migración. Segundo, comercio. Tercero, medio ambiente. Cuarto, energía. Cinco, seguridad. Seis, infraestructura. Séptimo, educación, cultura, ciencia, tecnología, innovación. Octavo, el cuidado de los derechos laborales de todos nosotros. Hoy es el tiempo de trazar horizontes de futuro, de mirarnos de manera clara y saber que podemos ser amigos, socios y vecinos en la colaboración. Y eso es lo que deseamos en la relación con los Estados Unidos. Si algo permió ayer en el mensaje de Washington fue unidad, unidad, unidad. Y en una propia expresión del nuevo presidente, comentó que haría un esfuerzo especial para atender a los que no votaron por él. Eso le vendría muy bien a nuestro presidente. Te le digo a Andrés para que lo entiendas, Manuel. 60 millones de mexicanos no votamos por él. Eso no lo descalifica, pero sí le debe dar humildad, prudencia, sensibilidad, inclusión y sentido común. Necesitamos trabajar juntos en una agenda bilateral y una agenda para América del Norte. Tenemos una enorme diáspora en los Estados Unidos. Allá tenemos 53 millones de hispanoparlantes, más que en la península ibérica. De estos 37 millones son de origen mexicano de primera, segunda, tercera, cuarta o quinta generación. Más que la población del Canadá. Esa es la población mexicana en los Estados Unidos. necesitamos fortalecer y necesitamos colaborar y caminar juntos.